Novena de la Anunciación de la Virgen María Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acto de Contrición Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, en quien creo, en quien espero, a quien amo y estimo más que todas las cosas, me pesa de todo corazón, haberos ofendido, por ser vos quien sois, bondad infinita, y ayudado de vuestra gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme, y cumplir la penitencia que me fuere impuesta. Amén. Oración Inicial Te saludamos con el ángel Llena de gracia, el Señor está contigo Te saludamos con Isabel Bendita tú, entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, feliz porque has creído a las promesas divinas Te saludamos con las palabras del Evangelio Feliz porque has escuchado la palabra de Dios y la has cumplido Tú eres la llena de gracia Te alabamos, hija predilecta del Padre Te bendecimos, Madre del Verbo Divino Te veneramos, Sagrario del Espíritu Santo Te invocamos, Madre y modelo de toda la Iglesia Te contemplamos, imagen realizada de las esperanzas de toda la humanidad El Señor está contigo Tú eres la Virgen de la Anunciación El Sí de la humanidad entera Al misterio de la salvación Tú eres la Hija de Sion Y el Arca de la Nueva Alianza En el misterio de la Visitación Tú eres la Madre de Jesús Nacido en Belén La que lo mostraste a los sencillos pastores Y a los sabios de Oriente Tú eres la Madre que ofrece a su Hijo en el Templo Lo acompaña hasta Egipto Lo conduce a Nazaret Virgen de los caminos de Jesús De la vida oculta Y del milagro de Caná Madre dolorosa del Calvario Y Virgen gozosa de la Resurrección Tú eres la Madre de los discípulos de Jesús En la espera y en el gozo de Pentecostés Bendita porque creíste en la palabra del Señor Porque esperaste en sus promesas Porque fuiste perfecta en el amor Bendita por tu caridad premurosa con Isabel Por tu bondad materna en Belén Por tu fortaleza en la persecución Por tu perseverancia en la búsqueda de Jesús en el Templo Por tu vida sencilla en Nazaret Por tu intercesión en Caná Por tu presencia maternal junto a la cruz Por tu fidelidad en la espera de la resurrección Por tu oración asidua en Pentecostés Bendita eres por la gloria de tu asunción a los cielos Por tu maternal protección sobre la iglesia Por tu constante intercesión por toda la humanidad Día quinto El niño Jesús en el Templo Lucas capítulo 2 versículos 41 y 46 al 50 Cuando Jesús cumplió doce años Subieron a las fiestas según la costumbre Y cuando éstas terminaron se regresaron Pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén Sin que lo supieran sus padres Al tercer día lo encontraron en el Templo Sentado en medio de los maestros Escuchándoles y haciéndoles preguntas Todos los que oían Quedaban desconcertados de su talento Y de las respuestas que daba Al verlo quedaron extrañados Y le dijo su madre Hijo, ¿por qué te has portado así con nosotros? Mira con qué angustia te buscábamos tu padre y yo Él les contestó ¿Por qué me buscaban? ¿No sabían que yo debía ocuparme de los asuntos de mi padre? Ellos no entendieron lo que les decía Él regresó con sus padres a Nazaret Y vivía sujeto a ellos Su madre conservaba estas cosas en su corazón Reflexión Busca a Jesús que se perdió de tu vida María busca a su hijo perdido Y luego lo encuentra en el Templo Ella alimentó cada día su fe y confianza en el Señor Acogió sus palabras Creyó en sus promesas Y siguió sus mandatos Hoy encuentra a Jesús en el rostro de los que sufren Quizá están muy cerca de ti Escúchalos Acógelos Socórrelos Encuentra a Jesús En el solitario El depresivo El desempleado El encarcelado El enfermo El anciano El que no ha conocido de Dios Jesús es tu inspiración y tu alegría para vivir Y solo en Él puedes encontrar paz y plenitud Nuestra Señora de la Anunciación Ruega por nosotros Gozos Tú eres Virgen Sencilla y humilde Que acogiste con fe y con amor a tu Dios Que venía a encarnarse en el pueblo que espera su salvación Te aclamamos Oh María Madre de la Anunciación A Gabriel Asombrada dijiste Soy la sierva La esclava de Dios Que se cumplan en mí tus palabras Yo bendigo Yo acato tu voz Te aclamamos Te aclamamos Oh María Madre de la Anunciación Dios te salvó María Te llenó de su fuerza complaciente Como el fuego del sol llena la aurora Como el agua la fuente Te aclamamos Oh María Madre de la Anunciación Con razón Es honrada con especial culto por la iglesia Ya desde los tiempos más antiguos Es honrada con el título de Madre de Dios A cuyo amparo los fieles En todos sus peligros y necesidades Acuden con sus súplicas Te aclamamos Oh María Madre de la Anunciación En María La unión con Dios Llegó a la consumación de la unidad Contemplemos este perfecto modelo Y aprendamos de nuestra purísima Madre Lo que necesita nuestra alma Lo que Jesús nos pide Lo que la caridad Exige en la cotidianidad Te aclamamos Oh María Madre de la Anunciación Hacemos un momento de silencio Para pedir la gracia que imploramos Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Invocaciones Sea bendito Oh María Aquel saludo celeste Que dio al anunciarte El ángel de Dios Ave María Sea bendita Oh María Aquella gracia sublime De la que plena Te predicó El ángel de Dios Ave María Sea bendito Oh María Aquel anuncio feliz Que desde el cielo Te trajo El ángel de Dios Ave María Sea bendita Oh María Aquella profunda humildad Con la que te declaraste Esclava de Dios Ave María Sea bendita Oh María Aquella perfecta resignación Con la que te subyugaste A la voluntad de Dios Ave María Sea bendita Oh María Aquella angélica pureza Con que recibiste en tu vientre Al verbo de Dios Ave María Sea bendito Oh María Aquel bienaventurado momento En el que de tu carne Vestiste al Hijo de Dios Ave María Sea bendito Oh María Aquel afortunado instante En el que te convertiste En madre del Hijo de Dios Ave María Sea bendito Oh María Aquel afortunado momento En que comenzó La humana salud Con la encarnación Del Hijo de Dios Ave María Oración final Madre y Reina de la Anunciación A tu corazón de madre Entrego mi alma Mis pensamientos Recuerdos Imaginaciones Deseos Y temores Recibe mi corazón Para que sea Un solo palpitar Con el vuestro Mi cuerpo Con sus sentidos Quiero mirarte Madre con gratitud Te entrego mi lengua Que en cada frase Que pronuncie Repita Soy todo tuyo Quiero pedirte Más amor Para el Santo Padre Para la Iglesia Y para todos Mis hermanos Madre bondadosa Desde hoy Quiero vivir contigo Que tú dirijas Mis pasos Y deseos Y para eso Al empezar Una acción Me diré ¿Cómo lo haría María? Te entrego Mi vida espiritual Que sea Un solo vivir En el amor Del Espíritu Santo Para todos Mis hermanos Que ser Te entrego El Espíritu Santo Gracias por ver el video.